Los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, mejor conocidos como RPBI, debe desecharlos con extremo cuidado, porque representan un foco de infección muy alto, como es el cubrebocas, guantes y mascarillas. Una vez que nos los quitamos, nosotros recomendamos cortarlo, tanto de la parte del medio como de las orillas, porque en un principio la gente hizo mal uso de esto y los volvió a utilizar. Si usted atiende a un paciente con COVID y utiliza guantes, debe retirarlos casi sin tocarlos. Simplemente con el dedo con la última punta, lo saco sin manipular, hago lo mismo con el otro, lo quito, inmediatamente hago el proceso de corte, desinfecto y a la bolsa. Lo mismo sucede con las mascarillas o micas que utilizamos como protección ante el COVID-19. Se hace el mismo proceso, desinfectar y meterlo en nuestra bolsa. Nosotros recomendamos que sea en una bolsa de traslado, que sea una bolsa negra. Tal como lo establece la norma oficial mexicana NOM 087 Semarnat SSA 1-2002, protección ambiental, salud ambiental para residuos peligrosos, biológico-infecciosos, clasificación y especificación de su manejo. Para que así, tanto recolectores voluntarios que luego llegan a hurgar, al momento en que la vean con un distintivo rojo, puede ser un cordón, puede ser yurex, que sea rojo, amarrarlo perfectamente y ponerle ese distintivo. De esta manera estaremos siendo responsables de desechar de manera correcta los RPBI para evitar que se vuelva en una fuente de infección alta. Con imágenes de Albertico Hernández, Fernando Mendoza, Zed Noticias.